Bueno, Portugal, aparte de que ya es una parte fundamental de la economía española, hay mucha gente que nos sigue desde Portugal. Yo diría al revés, es que nosotros sobrevivimos por España. Cuando España tiene una gripe, nosotros tenemos un problema, es en serio. Sí, pero lo que no se sabe es cuál es el síntoma y cuál es la enfermedad, pero que es la misma, sin duda. Bueno, vamos a ver, Pedro Díaz es, cuéntanos, un gran especialista en perfumes. Es un gru de la perfumería Nietzsche, pero se dedica a otra cosa, es abogado y tal, pero está enamorado de la perfumería Nietzsche, tenía un blog y el más leído de todo Portugal y toda Europa, y decidió crear su propia colección de perfumes porque se enamoró también de Comporta, sabes que Comporta es el destino turístico más conocido últimamente y más de moda en Portugal, y con los aromas, las casas, todo lo que él vivía en Comporta, decidió crear una colección. Y a partir de ahí, 12 perfumes ya, ¿no? Una nueva colección, sus perfumes hacen los mejores narices que hay en Europa, por ejemplo. Narices, en francés, né, né, queda más fino, pero es exactamente lo mismo. Es la misma cosa. Entonces, cuéntanos un poco cómo empiezas con toda esta colección y cuáles son tus dos últimas novedades que son muy especiales y que vamos a proponer para el Día del Padre. Bueno, Comporta es un local muy especial y tiene un vantaje, que no es solo caminar la ola de Comporta por Comporta, es que en Comporta no hay contaminación del aire porque la gente está muy localizada. Es decir, en 30 kilómetros tú nunca ves una casa de la playa y las casas están en pueblos separadas. Entonces, cuando estás en la zona de los arrosales, tú sientes los arrosales. Si estás en la playa, tú tienes experiencias, lo que no pasa, por ejemplo, en Algarve, que tiene bastante más contaminación. Bueno, hay mucha más gente. Además, los hoteles pegados a la playa tienen su playa. Sí, es de eso. Lo que pasa es que el aire está contaminado y tú no consigues segmentar tus experiencias. El olfato es el sentido de la memoria, por una cuestión que vaya a hipotálamo, y la respiración también. O sea que lo de Proust era verdad. Lo de la magdalena de Proust es así. Es así. Era el sabor que va unido al olfato y de pronto, boom, le viene la infancia. La verdad es que el sabor, 90% es olfato, porque tenemos 300.000 neurosensores y solo 20-30.000 de gusto, que es decir que es sobre todo olfato. La verdad es que la gente, en general la gente, respira por la boca. No se debería hacer. Es normal que ustedes respiren por la boca, porque están hablando. Hombre, gracias. Yo es que tengo servicio. Pero la respiración debería ser sobre todo nasal y por las dos fosas, no solo por una. En general la gente tiene respiración unifosa y cambia de una a la otra, mientras que en general es la a la izquierda. ¿Eso por qué te estoy diciendo? Porque es esto que te lleva verdaderamente la noción del olfato a tu hipotálamo, al limbo, y que te desarrolla las memorias. Entonces aquí con Comporta lo que he intentado ha sido de recrear un poco memorias olfativas. Por ejemplo, vamos a ver si consigo. ¿Cuál llevas tú? Porque desde que he entrado en el estudio, hueles. Esto es un shot de felicidad cuando tomas un gin tónico en la playa. Es que el problema es que me gustó el gin tónico la última vez. Contaba el otro día donde se muevan en Singapur. Agarraba todos los días, toda la tarde, el gin tónico lo tuvieron que subir. Yo llevo 30 años abstemio. Pero creo que en el Algarve sí tomé el gin tónico. ¿En Ebro? ¿Limón? ¿No? En Ebro, limón, manzana y tomillo. Ah, mira, el tomillo. Es un elemento... A esta parte, este punto aromático. Esto que yo tengo es el último que estabas hablando. ¿El más 50? Porque acabas de perder 50 años. No, esto no. Esto no es el 50. Ah, nos trae el 50, sí. Este es Will. La verdad es que Will es algo muy difícil. Bueno, te sugiero por esto. Esto lo que te va a hacer es como algo vertical a tu cerebro. Y tu cerebro va a decir, yo no consigo entender lo que estoy sintiendo. Porque este es, la verdad, un nuevo, una nueva familia olfativa. Lo hicimos con los dos mejores perfumistas del mundo. Es que... Es que este así. Es un bloqueo. Que tiene una construcción diferente, que es una construcción... Y es una nueva familia olfativa, porque lo utilizamos... Oye, Pedro, pero me choca que son apuestas muy fuertes. Sí, muy fuertes. O sea, que normalmente los perfumes tratan de asegurar con varias cosas. Tú haces apuestas muy claras, muy nítidas. Yo tengo una colección muy grande de perfumes, unas centenas. Y intento que mis perfumes puedan tener referencias. Y por veces hay referencias. Lo que tú tienes no deja de ser un cítrico afrutado. Este es un caso aparte. Pero siempre intento que los perfumes tengan una identidad propia y una historia por detrás. Hay que siempre vender un poco de historia. Will huele un poco a jabón. ¿Tiene algo de jabón? No. No. Es que no reconozco nada. Es que no reconozco nada de las notas. No, no, es que esto... Por eso le estaba diciendo. Es que me ha chocado porque no son nada habituales. No son... Es que esta nota... Es lo único sentido que tengo. Pero esto es increíble. Hay un tío australiano, ya mayor, que tiene un trabajo fenomenal en la perfumería, que se llama Michael Edwards. Él tiene una roda donde encaja todos los perfumes. Y le dice, oye, te voy a dar un nuevo... Oye, eso es siempre un stew, como un guiso, ¿sabes? Porque lo dicen siempre y no. Entonces, lo envíes, oye, este es algo. Entonces, esta es una nueva familia que estamos hablando de especies frías. Cold Spices. Epis frías. Entonces, pero es difícil porque son muchas moléculas nuevas patenteadas que no se han utilizado. Es por lo cual es tan novedoso. Piensa algo así, algo mineral, granítico, de piedra planetaria. Va dirigido a señores, ¿no? Es para caballero. Eso es un tema conjuntural muy fuerte. Es uno de los caballeros que gusta tanto a la señora. Bueno, es así. De hecho, casi todos los perfumes que comporta son, casi todos, unisex. Sí. Porque luego hay uno que le hiciste en honor a tu mujer. Es que es bastante... Sí, es verdad. Muda es de Marta. Entonces, eso no lo pongo. Solo cuando ella no está. Este es un poco conjuntural. En la corte de Luis XIV, los hombres ponían agua de rosas y las mujeres ponían polvo de talco. En aquel tiempo, el polvo no tenía rosa o iris que hoy tiene. Entonces, si tú dices así, en la mágica de lujo que era la corte de Luis XIV, los hombres se ponían con rosas, tú hoy no voy a decir que un hombre pone rosas. Entonces, es algo que evolucionó con el tiempo. La verdad es que nosotros, hombres, somos básicos. Los perfumes de mujer son siempre mucho más complejos y mucho más bonitos que los de hombre. Nosotros nos gusta... Sota, caballo, rey. Tres notas, punto. Mis perfumes no son de tres notas, aunque son para hombre y para mujer. Lo entiendo lo que puedes decir, porque es de un perfume frío. Este huile es muy frío. No es tanto esta idea de dulzura, de un floral, que en general tú podrías llevar más al entorno femenino. Lo que me gusta es lo original. Sí. Es que es algo original. Están en todas las perfumerías nicho más importantes, porque es que tienen de votos, de comporta... Claro. Esto, en otra mano. Bueno, esto es 50. Lo hice para mí. Este es un perfume hiper conceptual. Y no lo vendí porque pensé que la gente no le quería ofrecer. Amigos, ellos me estaban siempre pidiendo. Entonces, mi team de marketing me lo ha pedido. Esto es una pimienta de Perú. Sí. No sé por qué me ha recordado a Madeira, pero es que yo adoro a Cristiano Ronaldo. Porque también tiene un poco de Madeira. Tiene un... Tiene un tiraxi, un poco de incenso y madera. Pero no es sándalo. No es sándalo. Es que yo tengo poca nariz, pero de vez en cuando, ¡pum! Me afecta. Te trae recuerdo. Me gusta mucho por lo original. Sí, a mí también me encanta. Pedro es... Súper original. Por eso digo que es un gurú de la perfumería. Además, siempre sus perfumes están elaborados por los mejores narices, ¿verdad? Como Estefany Bakush, que por ejemplo a mí es la que más me gusta de todas estas. ¿Los podemos comprar en qué perfumerías o en qué página web? Cuenta aquí en Madrid. Aquí en Madrid. El Sojer y Magé. Aquí el Sojer y Magé, que es en calle Hortaleza. Y las dos perfumerías Nadia, aquí en Velázquez y en Diego de León, en el Cortingles de Goya y Nuevos Ministerios. Estamos bastante bien. Pues habrá que olerlos, ¿verdad? Oye, muy bien. Gracias, Pedro, y a Teresa por traerlo. Bueno, muchísimas gracias. Ha venido desde Lisboa para estar con nosotros. Bueno, que no está nada mal. No está nada mal. Le encanta venir a España. Luego viene su mujer, también se ha apuntado. Si no, y tal y como está España, acabaremos viviendo en Portugal. Y nosotros también en España. Tenemos muchos amigos que viven aquí. Pero vosotros venís. Nosotros huimos. La diferencia. Bueno, muchas gracias, Pedro. Son nada. Las doce y un minuto. No sabemos qué pasará mañana. Hoy se va a votar la ley de la traición, la ley de amnistía, que es un golpe de Estado contra la Constitución Española y que tiene una extravagante virtud. Y es que han dado un golpe de Estado para amnistiar a Puigdemont y resulta que convocan elecciones catalanas y no se puede presentar Puigdemont. Con lo cual, han traicionado al país a cambio de diez días. Porque esto va a durar así. Pero esto es lo que pasa. Y hace mucho de esperar de nada. En fin, en todo caso, mañana se lo contaremos. Pásenlo bien. Fx Radio Pásenso 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 Gracias.